Palma Roja ¿Qué? O algo así No, no, no Este Puerto es muy rico Es muy hermoso Como Costa Rica Entonces le pondremos Puerto Rico ¡Soy un genio, Javi! ¿Del futuro? Del futuro, tío Soy tu hija, soy una mujer Me llamo Javiera, que es un nombre de mierda Quiere ser el mejor Matar y violar a todo el mundo Poner todo el oro en un solo barco Podemos cerrar el puerto de Sevilla Si se nos hunden todos los barcos Y abrir el de Cádiz Más lejos, sostén la espada como un hombre Javi, como el hijo varón del general Soy una mujer, pero aparte No hay forma de sostenerla La vez pasada pusieron todo en un barco Se hundió, aparecieron los piratas Siempre hay un barco Oh, Javi Que buenas vacaciones, Javi Tendrás todo lo que has soñado siempre Mujeres, dinero, Javi Dinero y mujeres Me choco un huevo, pa Me choco un huevo Puerto Rico será tuyo Matar y violar a todo el mundo Guardar a todos en un solo barco Es más divertido, Javi Te quiero Ni violen a todos, ni idea Busca, tureo, dale, 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 dale Cáraz Los minutos Luisa Tres en el Charlize Tres en el siglo